Andrés Rodríguez nos habla de su película James, que se estrena nada menos que en la Bienal de Venecia. Y Google Arts apuesta por el deporte en México, desde el juego de pelota hasta la época contemporánea. Rafael García Villegas, ya estamos en la recta final de la semana. Así es, mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio. Bienvenidos este jueves a Noticias 22. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de seña mexicana. ¿Y con qué arrancamos? Bueno, una gran noticia. El Doctor Misterio nos invita a descubrir el secreto de los grandes inventos. La próxima semana llegará a las pantallas de Capital 21 y Canal 22, Puro Invento. Un programa dirigido a las infancias que, entre canciones, chistes y entretenidas aventuras, conocerán más sobre el origen de los inventos. Es un programa de pura diversión en donde yo, el Doctor Misterio, ser el anfitrión para llevar a otras cápsulas. Como, por ejemplo, estaremos con Wampy, un vampiro que, pues, como ha vivido toda la eternidad, hasta toda la eternidad, a través de la tele del más allá, nos llevará a entrevistas con aquellas mentes que crearon inventos para cambiar la humanidad. El Doctor Misterio, mediante juegos, historias, distintos personajes y muchos juguetes, nos abre una ventana al conocimiento. En la música, estará acompañado por la galáctica banda. Porque si no, se vuelven simplemente datos que uno tiene que memorizar y luego no procesa o no tiene, no lo compara con algo, ¿no? Va a decir, ¿usted de qué está hablando, Doctor? Me refiero a que, luego puedo decir, es muy importante que tú te laves los dientes después de comer, lo cual, pues, sí es importante, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa que lo hago a través de una historia? Andrés Carreño, quien está detrás del personaje, es pionero en crear el cabaret para las infancias. Juntó sus dos pasiones y así fue como surgió el programa. Falta, falta. Yo creo que sigue haciendo todavía más falta muchos más programas para niños y niñas con un contenido inteligente y divertido. Y la verdad es que qué bueno que sucedió, porque las televisoras de este país, ¿verdad? Se lo debíamos a las niñas y a los niños y por fin se está cumpliendo. Puro Invento se transmitirá los martes en Capital 21 a las 2 y en Canal 22 los miércoles a las 4.30 de la tarde, a partir del 10 y 11 de septiembre, respectivamente. Además, podrás encontrar los capítulos en la plataforma de YouTube. Para Noticias 22, Iván Ramírez. Una excelente alternativa muy al pendiente. Gran recomendación. A mí se me antoja, ¿eh? Va a estar divertido. En Canal 22. Aprendes cosas, pero te diviertes. Y además sabemos de dónde vienen esos inventos tan comunes, tan cotidianos, que muchas veces pasan desapercibidos. Sí. Ahí está la explicación y además con estos juegos de memotecnia que nos permite la música para aprender su origen. Y cambiamos de tema y vamos a hablar de los pasos perdidos que nos llevan ahora a Morelia. La capital michoacana celebra al autor de El Reino de Este Mundo. La Feria Internacional del Libro y la Lectura de Morelia celebrará su tercera edición este 2024. Contará con Cuba como país invitado y a la par conmemorará el 120 aniversario del natalicio del escritor Alejo Carpentier. E incluirá también la participación de cinco autores cubanos en diversas actividades. La cartelera es como de 90 escritores y además tendremos conciertos de sones, conciertos de trovas, conciertos de percusiones. Todo será de músicos cubanos que también hay con apoyo de la embajada. Y bueno, hay un ciclo de cine cubano también que se estará presentando durante los 10 días de feria. Esta feria se llevará a cabo del 20 al 30 de septiembre, siendo la plaza de Melchor Ocampo, junto a la catedral, su sede principal. El evento ofrecerá una ludoteca y una cafebrería. Además de contar con dos sedes alternas, el Tecnológico de Monterrey, donde Magali Ortega presentará su obra. Y el Salón Multicentro acogerá a Guillermo Arriaga para una charla sobre cine y literatura. El acceso es gratuito a todas las actividades, tanto el ciclo de cine, también que se presentará en la Sala Solaris, a un costado de donde estará la feria. El ciclo de cine es gratuito, las presentaciones de libros y las presentaciones que serán en el Expo Multicentro, pues sí serán a través de boletaje. La Feria Internacional del Libro y la Lectura de Morelia destaca por celebrarse en un espacio público, lo que facilita la asistencia de los visitantes. Según la Secretaría de Cultura de Morelia, este tipo de eventos no solo promueven la lectura, sino que también permiten a los lectores explorar nuevos mundos, estimular la imaginación y ampliar sus conocimientos. Invitar a que nos acompañen de todas las partes del país que visiten Morelia, que además esta es una época bellísima de la ciudad, nos preparamos para nuestros muertos, vienen todos los festivales, el 30 de septiembre hay una celebración especial en Morelia, entonces pues esperarlos desde el 20 de septiembre al 30 de septiembre. Para Noticias 22, Nayeli Castro. Celebremos la alegría del encuentro. Entre estas pinceladas que reúnen lo mejor del arte contemporáneo de Latinoamérica. El Centro Cultural Tijuana dio a conocer el fallo del Certamen Trienal de Tijuana II Internacional Pictórica. La obra ganadora fue, pese a todo, la alegría del encuentro. Y tiene que ver con la euforia colectiva en acciones multitudinarias, entonces esta obra en específico es una, me basé en una imagen que tomé en Guanajuato, capital, de donde soy originaria, el 8 de marzo del 2020, mientras estábamos bailando Un violador en tu camino. Entonces es un instante específico donde todas levantamos nuestra mano en una dirección y en ese momento pues tomé la imagen y posteriormente hice la pintura intentando destacar el movimiento. El Certamen es considerado actualmente como uno de los más importantes de Latinoamérica. Para esta edición, el público fue parte de la votación, además de un artista invitado, y la decisión final estuvo a cargo del experimentado curador Humberto Chávez Mayol. Yo creo que es de las convocatorias más amplias que he visto, que realmente puede participar cualquier persona. Y la premisa es pintura expandida, que me parece súper interesante, pero el hecho de que sea expandida como que se abre mucho las posibilidades. Entonces digamos que se parte de lo pictórico, pero hay instalaciones, hay fotografía, hay video, hay intervenciones en el espacio público, por ejemplo, pero todo partiendo como de la premisa de lo pictórico. Las obras, después de 10 años, Entre el mar y mi afecto nos volvimos a encontrar, de María Orozco y Gullander, de Enrique Rubio, ambos mexicanos, recibieron una mención honorífica por haber quedado en segundo y tercer lugar. Me parece como una trienal muy importante, que sí siento que va a ir como cobrando mucha fuerza e importancia con los años. Me gusta muchísimo la idea y la premisa de que sea pintura, pero pues de maneras más amplias y más variadas, y de que sea internacional. Entonces creo que es un concurso muy importante y una iniciativa buenísima. La obra ganadora y muchas otras hechas por la artista visual, las podrás encontrar en su página oficial www.samaracolina.com. Para Noticias 22, Iván Ramírez. Ahora les vamos a platicar de una anécdota y de una historia que se vuelve melodía, Laura. Sí, es un danzón que viene cargado de memorias. Estaba recordando hoy en la mañana que cuando empecé a hacer esta fusión de la música popular con la música de conciertos, fue ahí en el año 90, empezando los 90. Ya son 34 años, digamos, en esta actividad. 17 de estos años, o sea, la mitad de este periodo, lo he pasado ahí en Tepoztlán. Entonces he podido estar en un lugar maravilloso para la creación, ¿sí? Y muchas de las obras esenciales que he hecho en estos últimos 17 años se han compuesto ahí. Cuando ocurrió el movimiento zapatista, el compositor Arturo Márquez comenzó a vivir en el estado de Morelos. Este suceso y su cambio de residencia, de alguna manera, lo hicieron escribir su famoso danzón número 2. Para celebrar los 30 años del estreno de esta pieza, se realizará el homenaje para Márquez de Morelos. Es una obra que ya, que se está tocando por todos lados. Por supuesto que conoce lugares, las latitudes que jamás yo voy a poder conocer. Y es lo grande de la música, ¿sí? Nos rebasa en ese aspecto, ¿sí? De repente estamos recibiendo noticias de que se toca por aquí, por allá. Prácticamente una vez al día, de lo que tengo noticias, por lo menos, ¿sí? Entonces, pues es para mí, es un gran orgullo. En el danzón 2, de acuerdo a su creador, se revelan muchas técnicas emocionales y musicales, pero también su estancia en Morelos le ha permitido componer piezas claves, como De Sol a Sol, La Leyenda de Emiliano y Ala Samalala. En el concierto homenaje, el cual será el 13 de septiembre, participarán la Orquesta Mexicana de las Artes, bajo la dirección de Eduardo García Barrios. De entrada, el concierto es el Danzón Según Márquez, que lo toma del nombre de su disco de danzones. Va la mayoría de sus danzones y, por supuesto, no tendría que decirlo, pero la gente supone el gran cierre será el danzón número 2. Los boletos son gratuitos. Hay que ir a la taquilla del teatro. Abrimos a las 11 de la mañana ya. Córranle y vamos al Danzón Según Márquez como concierto, pero también este gran homenaje que Morelos le hace a Arturo Márquez. Noticias 22, Alberto Aranda. Evoquemos la memoria de un prócer de nuestra historia. Uno de esos tantos que permanecen a la sombra del tiempo. Todos conocemos a las grandes figuras de la Revolución Mexicana, pero pocas veces sabemos de aquellos héroes de gran valentía que fueron la clave para el éxito de esos personajes. El 5 de septiembre de 1913, las fuerzas huertistas fueron derrotadas en Southland, Nayarit, gracias al general Rafael Buelna, joven revolucionario sinaloense, líder estudiantil, activista universitario, periodista y militar que alcanzó el grado de general a los 19 años. Buelna logró levantar un pequeño ejército de 1.300 combatientes en Culiacán, donde tomó el Palacio de Gobierno y obligó al gobernador Felipe Riveros a pronunciarse contra huerto y tomó Tepic Nayarit sin necesidad de disparar una sola bala. Tiempo después se integró al movimiento contra Venustiano Carranza, uniéndose a Francisco Villa en Chihuahua, lo que le valió el apodo de Mi Muchachito o el Granito de Oro. Buelna fue ascendido a general de brigada y fue nombrado jefe de la División del Occidente, donde tuvo el mando de las operaciones en Sinaloa, Nayarit y Jalisco. Meses más tarde, combatió con éxito la candidatura de Álvaro Obregón, finalmente Rafael Buelna quedó relegado en una comandancia militar de Jalisco, sin gente a su cargo. Se incorporó a las fuerzas del general Enrique Estrada, obteniendo valiosos triunfos ante las tropas federales. En su camino rumbo a Morelia, en la toma de la ciudad, el joven revolucionario fue alcanzado por una bala. Rafael Buelna murió el 23 de enero de 1924 con solo 34 años de edad. En 2012, el director Felipe Casals presentó su cinta El Ciudadano Buelna, donde intenta rescatar la figura de este hombre enterrado en el cementerio del olvido de la revolución. Aunque su vida fue truncada prematuramente, su legado perdura como un símbolo inmortal de valentía y dedicación a la causa revolucionaria. Para Noticias 22, Carolina Martínez. Pasemos a los hechos. Esta entrevista puede desembocar en los lugares más oscuros de la vida de sus protagonistas. El Teatro Enrique Lizalde presenta la obra La Sombra, una puesta en escena llena de misterio, verdades ocultas y giros inesperados, provocando en el espectador una serie de sorpresas que los mantendrá al filo de la butaca. Él es un reportero y yo soy una pintora que ha dejado de trabajar mucho tiempo y parte de ahí. Eso está, lo puedo contar de verdad, porque tiene razón. Son muchas, no son muchas historias, es una sola historia que se cuenta muchas veces, porque ya verán por qué. Les juro que se van a sorprender, porque esta es una obra que mezcla muchas cosas. Empezamos con tintes de comedia, seguimos con drama, tragediones, vueltas de tuerca cada rato, cuando el espectador dice, ah, se trata, ah, no, no se trataba de eso. Ah, pero tal vez, no, pues tampoco. La actriz Beatriz Moreno celebra con esta obra 52 años de carrera artística y durante ese tiempo ha participado en telenovelas, películas y series, dándole vida a una gran cantidad de personajes. También tenemos que resaltar que el texto, o sea, el texto es, híjole, es una parte importantísima de una obra de teatro. Lo más importante de una obra de teatro es el texto. No hay más, es lo más importante. Y este texto maravilloso de Salvador Ignacio te va llevando por unos caminos, unas rutas que vas descubriendo en el momento de la función. Entonces, si tienes un buen texto, si tienes actores que tengan el potencial, yo no me voy a, no nos vamos a elogiar, pero bueno, tienes actores que tienen el potencial, tienes una directora que sabe leer a los personajes y te sabe leer a ti y sabe cómo sacarte, cómo bajarte esa energía al lugar exacto que tiene que estar. Es maravilloso. Y luego un productor como Miguel que permite que todo esto se dé, que genera que se dé. La sombra dará funciones los días 8, 22 y 29 de septiembre a las 18.30 horas en el teatro Enrique Lizalde. Cuando nos dijo Miguel, oye, hay cuatro fechas ahí en el teatro. Sí, sí queremos, sí queremos. Los domingos, perfecto, que es el único día que descansamos, órale. Entonces, pero son cuatro, nada más no importa, sí queremos, sí queremos. Entonces, sí queremos y aquí estamos y queremos que vengan y que la disfruten con nosotros. Nosotros ya llevamos más de 20 años de conocernos y ya habíamos trabajado junto en algunos proyectos, pero nunca en teatro. Y esta vez se nos hizo, no se la pueden perder, me cae, no se la pueden perder, está buena. Los boletos se encuentran a la venta en taquillas y en la página que aparece en pantalla. Para Noticias 22, Iván Ramírez. Las editoriales independientes ahora llegan al claustro. Desde el año 1995, la Universidad del Claustro de Sor Juana se ha dedicado a fomentar la lectura, realizando diferentes eventos. Escritores se reúnen para compartir sus conocimientos y voces, un lugar donde se comparte cultura. En esa época de jóvenes escritores, a lo largo de estos treinta y pico de años, ha venido al claustro gente muy reconocida, jóvenes escritores. Los libros abren portales a dimensiones para acercarnos a personas, países, esculturas que nos permiten jugar con la imaginación y crear mundos. Para celebrar la vocación de las y los escritores, la institución llevará a cabo la Feria del Libro del Claustro. Mañana inauguramos esta Feria de libro con editoriales independientes en la Universidad del Claustro de Sor Juana. La Feria va a estar abierta de las doce del día a las seis de la tarde. Este año se firma un convenio con la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, el cual consiste en estimular la lectura entre niños y jóvenes. Para poder llevarlo a la realidad, la Academia y la Caniem realizan diferentes actividades. La primera es la Feria del Libro y la Lectura Claustro Caniem, ¿no? De literatura infantil y juvenil. Esta se llevó a cabo en abril y este septiembre vamos a llevar a cabo una Feria de Libro de Editoriales Independientes. Del viernes 6 al 8 de septiembre se expondrán catálogos de 20 editoriales independientes como Fondo Blanco Editorial, Mexicanísimo, Lunar y Ediciones, entre otras, mismas que pertenecen a la Caniem. Todas ellas girando en torno a la creatividad y diversidad literaria que caracteriza a las obras mexicanas. No te lo puedes perder. Estará abierto a todo público y la entrada es gratuita. Para Noticias 22, Luz Valcázar. Desde el juego de pelota hasta la actualidad, la historia de nuestro deporte salta a la cancha del mundo digital. Google Arts and Culture devela una nueva colección en su plataforma. Esta se dedica a la historia de los juegos y deportes en México, a sus protagonistas, especialidades y recintos. Este es el primer proyecto de Google Arts and Culture comprensivo y amplio escala que se basa en la historia de los deportes de cualquier país. Y con México hay mucho que ofrecer. Un esfuerzo en el que se ven involucradas 20 instituciones como el Museo Somaya y la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. En este recorrido virtual con 112 historias diferentes no se excluye ninguna disciplina. Tenemos colecciones y historias que se dedican de la Mesoamérica Tenemos el juego de los tiempos antiguos hasta la lucha libre y el béisbol y las olímpicas de la antigua. La colección en su carácter documental también analiza la incidencia del deporte en la cultura mexicana las mujeres en el fútbol el baloncesto o las mujeres mayas en el béisbol. I would say the possibilities are number one education, number two inspiration, and number three to learn what is behind the scoreboards of sports. What is something that's beyond the pitch or the field or the track. One of my favorite stories that I read through this project was the story of Las Amazonas, a group of women who play softball. You'll find stories that connect food. For example, there's a story about food and the connection of food and lucho libre. El proyecto requirió de aproximadamente dos años de investigación, recopilación y desarrollo. La colección se quedará de forma permanente en la plataforma. Además, Google Arts and Culture ya prepara otros proyectos vinculados a la cultura mexicana. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Y los colores del festival en blanco y negro continúan encumbrando lo mejor del arte del piano. Nicolás McCarthy nació en 1989 en su rey, Inglaterra, sin la mano derecha. Fue el primer pianista con una sola mano que se graduó del Royal College of Music de Londres. Tras su debut en el Queen Elizabeth Hall, provocó que el Sunday Times asegurara que el intérprete es tan deslumbrante con una mano que no necesita la otra. En 2022, en el Festival de Artes de Hong Kong interpretó el concierto para piano para mano izquierda de Ravel y las diversiones de Benjamin Britten para mano izquierda y orquesta en el mismo concierto. Fue la primera vez que esto se logró desde que Paul Wittgenstein lo consiguiera en 1951. Precisamente, este austriaco que perdió la mano derecha en la Segunda Guerra Mundial es el máximo héroe de McCarthy. Este domingo, McCarthy se presentará en el Festival en Blanco y Negro en el Auditorio Blas Galindo del Senart a las 13.30 horas. Este festival se realiza desde 1997 y ha presentado a destacados intérpretes de diversas latitudes, generaciones y estilos. Este año se buscó la participación de músicos afrodescendientes con discapacidad, población LGBT+, descendientes de pueblos originarios e incluso un dueto entre un pianista palestino y otro israelí. El programa está conformado por piezas de Wagner, Schubert, Bartók, Manuel M. Ponce, entre otros. Noticias 22. En los horizontes de Venecia se esboza una historia que retrata una oscura realidad de América Latina. Es el camino, seguime. La violencia y desesperanza que experimenta un niño al crecer solo en las calles de una ciudad que desconoce y al trabajar para salir adelante se muestra en el cortometraje James del cineasta guatemalteco Andrés Rodríguez. Esta cinta participa en la competencia de cortometrajes Horizonte de la edición 81 de la Bienal de Venecia. La historia trata sobre un grupo de tres jóvenes trabajadores informales menores, bueno, hay un mayor ahí, pero que viven e intentan digamos que crear su ¿qué sería? crear su ambiente o crear su espacio seguro dentro de un lugar que es bastante hostil e inseguro como son a veces las ciudades y dentro de eso pues luchan por sus jerarquías y ver quién es más capaz de sobrevivir en el espacio. entonces es como un grupo de amigos que intentan que crean un círculo pero dentro del círculo un círculo para sentirse seguros y que pertenecen pero dentro del mismo círculo hay muchos juegos de poder. James, el protagonista es un niño indígena que se gana la vida vendiendo fundas para teléfonos móviles en las calles de la ciudad de Guatemala al tiempo que lucha contra su propio sentido de abandono y contra los adolescentes que se encuentran en su misma situación una propuesta que explora la transición de la adolescencia a la edad adulta y que cuestiona el contexto dominado por la masculinidad que genera más violencia. Yo lo que buscaba era eso ver cómo se sigue sintiendo ser joven ¿verdad? y cómo y cómo ahora porque ya pasaron muchos años desde que era joven se entiende uno o cómo lo niega o cómo afirma las múltiples identidades que pudiera llegar a tener uno ¿verdad? y el corto es eso ¿verdad? hay muchas hay como muchos momentos donde donde ellos tienen que cuidar su identidad o luchar por alguna aunque no sepan exactamente cuál es. James forma parte de un largometraje titulado Los Invisibles que planea grabar Andrés Rodríguez en 2025 y que toca el tema de las relaciones familiares de jóvenes trabajadores informales alejados de su hogar mientras tanto se presenta en uno de los certámenes de cine internacional más importantes y antiguos del mundo Noticias 22 Karen Rivera es momento de hacer una brevísima pausa tenemos mucho más información al regresar aquí Noticias 22 vamos a platicar de cine de teatro de artes plásticas van a ver qué cosas tan interesantes les tenemos al volver Llegó el momento de sumarnos a la tarea colectiva y leernos en otros Uno de los temas centrales en la sociedad de nuestros días es la depresión tanto que la Organización Mundial de la Salud la considera una pandemia que puede convertirse en 2030 en la primera causa de incapacidad en todo el mundo e incrementar a su vez la morbilidad El filósofo Byung Shulhan dice que su origen es la pérdida del otro provocado por el uso excesivo del smartphone Desde que existe este aparato nos miramos cada vez menos a los ojos La mirada se pierde y la mirada es el otro En la mirada de su madre el niño encuentra sostén autoafirmación comunidad La mirada construye la confianza primigenia Cuando no la tenemos porque nuestra madre está absorte en su smartphone perdemos al otro y sin el otro no podemos generar empatía Sin la mirada perdemos esa caja de resonancia que los otros generan La depresión según Byung Shulhan surge por la ausencia de esa caja de resonancia con el otro con el mundo Nos quedamos atrapados en nosotros mismos convertidos en prisioneros de nosotros mismos Sin resonancia nos deprimimos Los libros son ventanas para mirar lo nuevo y para mostrar lo nuestro También son puentes para transitar por esos mundos paralelos que enriquecen al nuestro Cuénteme que lee porque la lectura es una tarea colectiva Nos leemos en otros En el foro Lucerna se rinde homenaje a uno de los más grandes pilares de la literatura rusa Tras diez largos años de espera vuelve a los escenarios la aclamada obra de teatro Dostoyevsky Los demonios y el idiota Una historia de pasión amor y redención construida a partir de tres obras imprescindibles del novelista ruso quien supo indagar como pocos en las profundidades de la psique humana La idea original era hacer algo como conjuntando toda la obra de Dostoyevsky pero realmente fue una tarea que por lo menos para nosotros resultó imposible y decidimos centrarnos más bien en el príncipe idiota pero tiene también lo intercalamos con escenas de demonios y de los hermanos Karamazov La obra sigue al joven y piadoso príncipe Mishkin quien regresa a su natal Rusia proveniente de un sanatorio mental suizo en el que ha estado internado por varios años pues además de ser epiléptico sufre momentos de alucinación y desconexión con la realidad un personaje fascinante concebido por Fyodor Dostoyevsky como una suerte de Jesucristo moderno Es un personaje que vive todo a partir del amor y de la compasión y es un inocente en ese sentido no puede ver la maldad en nadie Antes de arribar a San Petersburgo una ciudad obsesionada con el dinero y el poder nuestro protagonista conocerá al enigmático pero perturbador Rogoshin cuya fijación por la hermosa Nastasia Filipovna acabará por arrastrar a los tres hacia un fatal desenlace La obra se erige sobre algunas de las grandes preguntas filosóficas que interesaron al autor ruso Lo que acabó siendo un poco el tema central es cómo sobrevivir y seguir teniendo fe en el amor y en el bien en un mundo tan lleno de maldad Desde que las actrices María Inés Pintado e Ilia Popescu concibieron el proyecto y empezaron a trabajar la adaptación junto con Alberto Lovnitz se propusieron que fuera una obra para cuatro actrices es decir que los papeles masculinos de Mishka y Rogoshin son interpretados por mujeres esta decisión aporta una visión femenina que permea todo el montaje Ver estos dos hombres tan disímiles interpretados por mujeres me ayuda mucho a entender mi propia masculinidad el poder ver lo que sucede en esta puesta en escena Dostoyevsky Los demonios y El idiota se presenta en el foro Lucerna los viernes a las ocho y media de la noche los sábados a las siete y los domingos a las seis de la tarde Noticias 22 César H. Meléndez El legado de Toledo emprende de nuevo el vuelo sus esténciles se disponen a conquistar el cielo El Francisco Toledo diseñador y el activista social se reúnen en la muestra Papalotes Esténciles que Vuelan Este es un ejercicio social en el cual el maestro intentó aportar a la economía de Oaxaca durante un paro magisterial y también para fomentar la economía de los talleres de papel artesanal y otras disciplinas y gracias a su pues el peso de su firma y de su del peso como personaje social pues logró también generar un aporte múltiple a la sociedad de aquel entonces La obra reunida la cual pertenece a la familia Bardavid además comprende los cuadernos que realizó el artista oaxaqueño Evidentemente los cuadernos son parte de este ejercicio que hizo alrededor del stencil que fue una disciplina muy interesante donde tomaba cartón lo recortaba con sus manos con tijeras y sobre ellos esparcía pintura con aerosol y logró esta colección que finalmente ha trascendido el tiempo ya que no es obra gráfica ni sus pinturas ya inconmensurables pero si logró con esto crear todo un movimiento porque no solamente se generaron los cuadernos y los papalotes con su manufactura sino fue todo un movimiento social Las imágenes que ilustran los papalotes y los cuadernos exhibidos en la alianza francesa de la colonia San Ángel nos dan una muestra de la zoología de Francisco Toledo Digamos que sí es una criptozoología porque no todos son animales digamos figurativos hay algunos también que surgen de su imaginación pero también hay algunos autorretratos que bueno dentro de su imaginaria crean este universo alrededor de los esténciles Noticias 22 Alberto Aranda Fantástica de verdad la obra de Toledo y también por supuesto su conciencia social que aún en su ausencia sigue prevaleciendo sigue permaneciendo entre las nuevas generaciones y sigue fortaleciéndose con recintos tan importantes como el llago allá en Oaxaca y por supuesto no solo en México sino también su trascendencia es en el mundo efectivamente uno de los artistas más reconocidos contemporáneos de nuestro país en el mundo y lo que dice es importante él unió una moral una convicción muy importante que tenía hacia la naturaleza y también en cuanto a sus convicciones de derechos humanos en su obra él trabaja mucho por series por ejemplo esta que se mencionaba de los cuadernos él estando en París Francia inicia una serie de cerca de unos dos mil dibujos que realiza en cuadernos y todo esto a través de dibujos con diferentes técnicas después aborda la cerámica hace los papalotes haciendo homenaje a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa trabaja hace una una urna para Carlos Monsiváis después de su fallecimiento o sea tiene una variedad de técnicas pero todo siempre tiene un sentido profundo un sentido social bueno para también el terremoto del dos mil diecisiete que devastó Oaxaca una zona muy importante se abrió la tierra y también dedicó una serie artística a ello así que bueno pues siempre está en su obra esta unión con lo que pasa en la tierra en la naturaleza en los animales sus bestiarios su bestiario en torno a por ejemplo informe para una academia de Franz Kafka que es bellísimo y su biblioteca y resguardar esa memoria y compartirla con las nuevas generaciones para él era fundamental hoy precisamente se cumple un lustro cinco años de la partida de este gran creador y su legado ahí está presente hacía concursos también para que los niños hicieran sus papalotes y hay imágenes emblemáticas donde el propio Francisco Toledo allá en Oaxaca está haciendo volar estos sueños que transcribía en pintura en lienzos que después eran papalotes que surcaban el cielo y que mejor manera de rendirle homenaje con esta exposición que siga su obra volando que siga volando el legado de Toledo y en otros temas ciencia y filosofía se confrontan en esta singular fábula La fábula del todo es el nuevo reto de la compañía de teatro de ciertos habitantes Es una disertación científico-filosófica que toma biología cosmología física cuántica y neurociencia para hablar o buscar una fábula o teoría que explique el todo que es el gran derrotero el gran el gran el gran logro científico que se busca actualmente La preparatoria Corazón de Jesús Borrás Moreno tiene la peculiaridad de que su alumnado está conformado por jóvenes rechazados de otros planteles y que se encuentra poseída por el fantasma de Borrás Moreno quien toca la marimba que sus descendientes donaron a la institución Ya irá descubriendo el público por qué estamos en esa preparatoria que es donde han llegado todos los corrinos de las demás escuelas es una preparatoria con todos los problemas del mundo pero tendrán que encontrar la manera de vamos a decir de sobrevivir de salir adelante a través de la ciencia entonces es un reto que se comparte con el público Los alumnos no albergan muchas esperanzas sobre su futuro sin embargo sus maestros intentan motivarlos hablándoles sobre sorprendentes hallazgos en la cosmología física neurociencia y biología que aplicación tiene con mi vida diaria y ahí va el proyecto y creo que incide muy bien cómo lo puedo aplicar de manera inmediata no nada más queda como una como una teoría para platicar después de una obra de teatro es teoría que puedo aplicar cuando la escuela se enfrenta con la amenaza del cierre definitivo por su bajo desempeño estudiantes y maestros deciden unirse para salvarla poniendo en práctica los principios que las investigaciones de vanguardia en torno a la conciencia están reconociendo que nuestros pensamientos inciden en la materia y la modifican es una obra que se ha ido escribiendo junto con los actores Mónica Hott es con quien he escrito esta obra es una escritora con la que tengo mucho tiempo trabajando y es una experta en jóvenes audiencias esta apuesta combina teatro música y movimiento para desvelar la existencia de un campo de información universal que integra la experiencia humana y la conciencia la fábula del todo se presentará de viernes a domingo hasta el 13 de octubre en el Teatro Elénico Noticias 22 José Antonio Hernández veamos que propuesta nos tiene esta noche el crítico de cine Leonardo García Tzau Hola que tal como están buenas noches en esta ocasión les voy a recomendar una película que no es mexicana se trata del tercer largometraje del realizador chileno Alejandro Fernández Almendras filmada en 2013 y basada en hechos reales la película se centra en Jorge un modesto guardia forestal muy bien interpretado por Daniel Candia cuya familia es objeto de diversas agresiones por parte de una pandilla de delincuentes del barrio tras una inicial reacción pasiva el protagonista finalmente decide tomar la venganza en sus manos con buen sentido dramático Fernández Almendras va incrementando la dosis de tensión hasta que las acciones tomadas por Jorge parecen ser la única salida posible de hecho la naturaleza nada complaciente del relato denota la influencia del también chileno Pablo Larraín a la atmósfera ominosa de la cinta contribuye la fotografía de tono amarillo de Inti Briones y la música de Pablo Vergara que hace uso apropiado de la armónica para transmitir una nota de lamento Matar a un hombre se estrenó en el festival de sondas de 2014 donde obtuvo el gran premio del jurado se exhibe mañana viernes 6 de septiembre por Canal 22 consulten nuestros horarios yo me despido nos vemos la próxima semana gracias gracias a ti mi querido Leonardo por esta recomendación y ya habíamos comentado en alguna ocasión inclusive desataron una huelga de actores y directores allá en Hollywood las inteligencias artificiales y esto con respecto a la imagen identidad de las personas que ahora vuelve a ser tendencia recordemos que hace poquito en esta cinta de Alien Romulus recrearon a un personaje que fue de las primeras cintas completamente por inteligencia artificial pues el actor ya falleció y decidieron según los productores hacerle un homenaje aunque no a todos les pareció una buena idea y por eso de nueva cuenta hay banderas rojas a propósito de las inteligencias artificiales y nuestra imagen la revista Time presentó la lista de las 100 personas más influyentes de la inteligencia artificial en 2024 esta es la segunda ocasión que se efectúa esta selección donde 91 integrantes de este año no fueron considerados en la edición pasada lo cual habla de lo rápido que se transforma la industria además de los personajes que dirigen a las grandes empresas tecnológicas resalta la presencia de Scarlett Johansson y el actor Anil Kapoor uno de los más famosos histriones de la India Johansson quien en la película Avengers Age of Ultron de 2015 su personaje se enfrentó contra una inteligencia artificial que buscaba acabar con la humanidad en la vida real enfrentó a la tecnológica Open Eye pues expresó abiertamente su preocupación por el crecimiento de la empresa y sus tácticas de seguridad sobre todo después de que ella rechazó convertirse en la voz del nuevo chatbot de la compañía sin embargo Open Eye dotó a esta herramienta con una voz similar a la de la neoyorquina así que ella no dudó en manifestarse hasta que el chatbot cambió de tono vocal por su parte el actor Anil Kapoor ganó el año pasado una demanda contra sitios que utilizaban inteligencia artificial para manipular su imagen y voz para campañas publicitarias así que un tribunal de Nueva Delhi prohibió a 16 acusados utilizar de cualquier manera el nombre la semejanza la imagen la voz o cualquier otro aspecto de Anil Kapoor de su personalidad para crear cualquier mercancía tonos de llamada para obtener ganancias monetarias o de otro tipo Noticias 22 ¿Y cuál trama de ciencia ficción antropología y exploración espacial convergen en esta historia? Chris Hatfield fue el primer canadiense en llegar al espacio en 2013 el traje de fabricación rusa con el que subió a la estación espacial internacional está en México la Escuela Nacional de Conservación Restauración y Museografía de Lina tiene la misión de restaurarlo para ello se ha seleccionado a un grupo de estudiantes del seminario Taller de Conservación y Restauración de Textiles contarán con la asesoría de tres restauradoras una historiadora una bióloga un químico y un ingeniero textil pero ¿qué le ocurre al traje? esta sucio tiene algunas zonas que están desprendidas y el cierre presenta un problema serio porque la tela se degradó se rompió y se deshilachó afirma Lorena Román Torres directora del seminario pero asegura que el reto es trabajar con fibras sintéticas como el neofreno spandex y nylon 6 así que se volverá a coser poner un soporte y fijar un pedazo del cierre el trabajo de la bióloga y los químicos es determinar qué tipo de adhesivo tiene esta indumentaria para poder retirarlo sin daños aunque la pieza ya no es funcional y nunca volverá a utilizarse en el espacio es parte del programa de divulgación de la ciencia y tecnología espacial de la agencia espacial mexicana está hecho de una sola pieza no necesita casco pues lleva integrada una visera y solo pueden desprenderse de él los guantes su propósito es mantener con vida a una persona con provisión de oxígeno y monitoreo de signos vitales noticias 22 una condena a muerte una sentencia y una nueva libertad estas son las premisas de este documental que trasciende fronteras el documental mexicano titulado la libertad de fierro dirigido por Santiago Steinó tendrá su estreno mundial en el festival internacional de cine de Toronto el festival de Toronto es uno de los cinco festivales más importantes del mundo la verdad y es un honor y un privilegio pues que hayan elegido esta historia para que pueda estar allá nos da gusto poder estrenar ahora sí que con el pie derecho en el festival de Toronto el audiovisual aborda la transición a la libertad de César Fierro después de pasar 40 años condenado a muerte por error él estuvo condenado a muerte durante 40 años en Texas y la película comienza a partir de que él sale de prisión y lo acompaña durante los primeros años de su vida en libertad mientras él se va enfrentando pues a una enorme cantidad de retos que tienen que ver con aprender y reconstruir tu vida y durante el tiempo que él estuvo condenado a muerte estuvo sometido a confinamiento solitario así que estuvo privado de cualquier contacto con otra persona y pues llegar a un mundo en medio de la pandemia como es la ciudad de México pues implica una enorme cantidad de retos y nosotros lo estuvimos acompañando durante este proceso y pues la película trata un poco de eso es una obra que aborda el tema de la readaptación a la sociedad yo creo que el protagonista es un ejemplo de resiliencia y de fuerza y es una persona pues digna de admiración francamente y pues la película cuestiona un poco que tanto como sociedad realmente les damos la oportunidad pues de volver a integrarse a la sociedad como sujetos de derechos y como pues personas que puedan reconstruir una vida digna hace unos meses la Comisión Nacional de Derechos Humanos recomendó a la presidencia municipal de Ciudad Juárez Chihuahua que le brindara una disculpa pública a César por haberlo sometido a amenazas y actos de tortura y recomendó que se le brindara una reparación integral por los daños causados además de exhibirse en Toronto este documental también formará parte de dos festivales en Suiza y fue seleccionado por el Festival Internacional de Cine de Morelia esperemos que a la película le vaya bien que el público la reciba bien y sobre todo que el caso se visibilice y que podamos aprender un poco de él como sociedad Noticias 22 Oscar Cortés Historias rumores anécdotas alimentan aún más la leyenda de esta emperatriz La historia de México se caracteriza por su riqueza y existen relatos que en muchas ocasiones pasan desapercibidos como José N. Iturriaga lo demuestra en el libro La vida de Carlota Recuerdos desde Mucuiche Es una novela histórica obviamente sobre esa princesa de Bélgica esposa de Maximiliano y el subtítulo de Recuerdos desde Mucuiche se refiere a que Carlota va recordando su vida desde su infancia hasta ese momento en Yucatán cuando visita la hacienda de Mucuiche en diciembre de 1865 Esta herramienta novelística presenta diversos momentos de la vida de la princesa que se convirtió en emperatriz de México teniendo datos y elementos que el mismo novelista menciona son históricos y verídicos Yo pondría como la prueba más contundente el que se encontró un archivo importante de cartas escritas por Carlota ya loca y este archivo está en el Palacio Real de Bruselas y estuvo oculto era un expediente o un archivo secreto hasta que fue descubierto y se dio a conocer apenas en 1912 y ahí entre otras cartas hay más de 200 cartas escritas a un francés Charles Loisel del cual se puede ver en esas cartas que Carlota estaba enamorada La obra puede significar un punto positivo en la ampliación cultural del país pues datos desconocidos sobre Carlota y Maximiliano son importantes en la historia de México mismos que son develados por su autor Yo creo que es muy importante que aunque Carlota sea la protagonista del libro finalmente en el libro pues aparece evidentemente todo lo que fue el imperio de Maximiliano el final y su muerte fusilado yo creo que la enseñanza histórica más allá de lo novelístico y de la vida tan interesante de Carlota la enseñanza histórica es que México le dio una lección al mundo Hechos verídicos rumores y demás datos detrás de la vida de la emperatriz uno de los personajes más intrigantes en la historia de México se pueden encontrar dentro de la novela La vida de Carlota recuerdos desde Mucuiche Noticias 22 Humberto Castorel Indiscutiblemente un personaje fascinante hay que darse una vuelta al castillo de Chapultepec ahí está la puesta en escena Carlota hay que leer noticias del imperio de Fernando del Paso hay que acercarnos a esta publicación con documentos inéditos y rescatar esa figura fundamental en los momentos tan álgidos que estaba viviendo el mundo porque también Francia está en una situación crítica y ella se acercó al Vaticano a Francia y no pudo hacer nada pero en fin será otro día que platicamos de Carlota porque hoy tenemos una salida de lujo Laura si nos despedimos con un recuerdo de Freddy Mercury Farrokh Bulsara nació en San Sibar actual Tanzania el 5 de septiembre de 1946 una leyenda de la música una voz extraordinaria una personalidad singular así lo recordamos esta noche hasta mañana